Hey, que onda gente de youtube, como estan? Espero que esten muy bien, banda, hoy les traigo este video, espero no hacer este video tan largo, quiero ya saben que yo soy una persona que va al grano ser rápido y conciso Primero que nada, hay mucha gente que esta subiendo un video en especifico que el mejor metodo de farmeo de runas esta justamente en el DLC Cosa que para mi es bastante falso, es mas bien puro clickbait, por el simple hecho de que para empezar para tener este metodo de farmeo ocupas tener el DLC No todas las personas tienen el DLC para hacer este metodo, Tons para mi desde ese momento ya deja de ser el mejor y aparte pierdes mas tiempo, ok? Lo que la gente dice es que el metodo de farmeo que es justamente el que esta aqui en el DLC en este sitio de gracia, para empezar tienes que literalmente estar casi casi al final DLC para poder acceder a esta zona Una vez aqui gente, bueno antes de decirles voy a farmear con la espada del ultimo jefe del juego base y solamente me voy a poner lo que es el escanabeo de oro, ok? Es lo unico que voy a usar, bueno en este caso me voy a poner la prótesis de milicent para poder usar el arma Pero es lo unico que voy a usar para buffearme, ninguna pata macerada, oro ni nada, ok? Ahora, usando el caballo gente, practicamente pondre el cronometro yo en mi telefono y dicen que el mejor metodo de farmeo es este, ok? Agarrar, venir para esta zona, ponerte justamente en este sitio de gracia, quiero decirles que yo no estoy en New Game Plus ni nada de eso, ok? Solamente para dejar eso claro Y aqui por ejemplo no le di, para empezar desde aqui, para mi no es un buen metodo de farmeo ya que puedes practicamente fallar las habilidades muy facilmente, no darle a los enemigos Y pues estos son muy tocapelotas la verdad y pues practicamente es esto, no? Agarrar, correr y lo unico que tienes que hacer es agarrar y empezar a spamear lo que es la ceniza de guerra Ahora, que como ves pues practicamente si conseguimos bastantes runitas, no es como que el metodo sea malo Pero como ves aproximadamente si New Game Plus, en que? En 50 segundos que fue lo que aqui me duro Sacamos 74 mil runas y luego tienes que venir y hacer el metodo ya sabes de nuevo, otra vez, etc Ahora, vamos a ver cuanto hacemos con los albironáuticos, perdón, con los albinauricos Albinabricos, algo asi, si no, los albinabricos Es que mucha gente me ha dicho que no se dice albironáuticos, se dice albinabricos Algo asi a la peca, el chiste que yo le digo asi Los pinches cabezones de mierda aqui en el palacio de Moj Me voy a matar para que vean que no estoy mamando Praticamente duramos 50 segundos para farmear 74 mil runas Ahora, cuantos vamos a tardar matando a estos pinches cabezones en el mismo tiempo, ok? 50 segundos, yo aqui voy a poner mi cronometro en mi celular Vamos a empezar desde aqui para que sea justo, ok? Iniciamos la cuenta regresiva y empezamos a farmear, ok? Aqui lo sencillo es que practicamente es muy facil, no se vuelve tan tedioso Solamente agarramos, vamos para arriba y nos sentamos rapidamente Como ves, por click, literalmente con solamente, vaya, el puro talisman de oro Pues sacamos 30 mil runas por tiro, osea, por prácticamente por ceniza de guerra Y como ves banda, en lo que prácticamente conseguimos 70 mil runas en 50 segundos Aqui conseguimos 80 mil, 90 mil prácticamente en 35 segundos Osea, no hay punto de comparación Este va a ser y seguirá siendo el mejor método de farmeo de runas Porque es muy sencillo de hacer, muy fácil y prácticamente en el mismo tiempo En vez de sacar 70 mil runas, casi casi lo duplicamos a 140 mil Usamos 133 mil Y esto solamente utilizando el buffo de lo que es el escarabeo de oro Que prácticamente, pues vaya Si nos ponemos una pata macerada en oro O en este caso las piedritas que nos dan en el DLC Pues vaya, sacamos muchísimas más runas Estoy en mi primera partida, estoy en New Game Plus ni nada Solamente para explicarles que este va a ser y es el mejor método de farmeo que existe Antes yo les decía que el mejor método de farmeo Eran los que tu bugueabas, que te salías del mapa, etc Porque pues no tenías que pasarte el juego, entiendes Osea, lo podías hacer en cualquier momento del game Sin tener que obligatoriamente pasarte el juego para tener esta arma Pero pues eso ya fueron prácticamente parchados Así que solamente para decirles eso gente Este es y va a ser siempre el mejor método de farmeo Farmear a los albináuricos